Híjole no, si esta bien feo su pantalón La jotería no los abandona nunca Y vayas a ir con esas garras Que no te permito que lleves BTS, el grupo que esta haciendo sensaciones de 2018 Hola bebés, como están el día de hoy? Pues nada, yo soy Sakura Uni, bienvenidos a un nuevo video de este canal Yo sé que ya me extrañaban bastante Ahorita estoy en la vacación, como que en Corea no estoy haciendo nada Hoy como ya leyeron en el título de acá abajo Les voy a traer el review a la alfombra roja de los Mnet Asian Music Awards Vamos a empezar con From's Nigh La verdad es que están bonitas todas, me gusta El único problema que yo tengo con estas niñas es a la chica de los pantalones Híjole no, si esta bien feo su pantalón Amé el cabello naranja de la chica de acá Como que ya no la alcanzó para la decoloración completa Y le agarraron las prisas y dijo Miren ya me lo acabo de tener otro día Porque si tengo ahorita un evento importante Y me tengo que ir hasta Hong Kong Luego vengo Las chicas de GD Idol La verdad es que me encanta como van vestidas Todas muy bonitas en vestido El único problemita que podría yo tener Pero es pequeñito, pequeñito, pequeñito Es la de rojo Como en encaje todo acá la manga y le cubre Entonces pareciera que lleva como un suetercito encima del vestido Los chicos de Strike Kids Los amé divinos, todos muy lindos Este es un grupo nuevo relativamente Me encantan los tres que llevan los colores de cabello diferente Porque son los más elegantes si se dan cuenta Me encanta porque es este pantalón Brinca charcos Y lleva un botín con un poquito de tacón La jotería no los abandona nunca Aparte a los coreanos les queda súper bien el cuello de tortuga Porque tienen el cuello muy alto Imagínate yo si me pongo un cuello de tortuga Pues me voy a ver así evidentemente Me encanta porque es como esta dualidad de tonos El pantalón en mate Y el saquito en un tono muy brillosito Les digo la jotería nunca los abandona Si hay alguien de quien amé el vestido Es de Chuncheon de D.I.A Yo a ella si le doy un 10 en el vestido Porque también es un vestido de alfombra Recordemos que todos los vestidos de alfombra Son pues un poquito más largos De el tobillo para abajo Si es del tobillo para arriba Pues ya es como de cóctel Si es de rodilla para arriba Es puti vestido Y así no puedes ir a una alfombra roja Perdón El siguiente es Kim Do Han A él lo vimos en Produce 101 Todo se llevó la gabardina Les digo que allá en Corea del Sur Ese día hizo muchísimo frío Entonces yo si dije ¿Cómo le van a hacer los idols? Para irse bien vestidos Porque es difícil combinar frío Si yo que me fui con mi Chanel Auténtico Larguísimo Y va a hacer frío enorme los pies Él no olvidó El brillo de labios Para verse un poquito Morrosadito los labios Yo tengo ese mismo Chapstick Entonces a mi pendeja no me van a hacer Uno de los grupos rockies De este año Fue The Boys Que la verdad es que No sé hasta qué punto Me fascina ver los vestidos de azul Porque ya hemos visto A otros grupos vestidos de azul Pues nada más Yo creo Me encanta Ellos fueron muy elegantes Ellos sabían que iban a una alfombra roja Me gusta Porque son rockies Y desde chiquitos Deben aprender A cómo ir a una alfombra roja Y no ir como si fueran A comer tacos Al puesto de la esquina Uy Bárbara mujer Pues si no fuiste a la playa Va de Jong Jung Híjole Pues no ibas a la playa hija La actriz Kim So Hyun La verdad es que Ella también se fue en puti vestido Pero Algo que le salva Este puti vestido Es el cuello Elegantioso Que tiene Y el moñote Hermoso Que se le ve Y aparte es Kim So Hyun O sea Ella es una niña Súper angelical No estoy muy de acuerdo En llevar plataformas A una alfombra roja Porque se ve muy básico Y que oso Que seas coreana Que seas actriz Que seas modelo Y que no sepas manejar El tacón de aguja Híjole que oso Como se ve que no manejan El tacón de aguja Parecen cabras recién paridas Luego Chunga La verdad es que Chunga su madre Esta mujer Se ve guapísima Hermosa Se lleva un vestido De puntitos Wanna One La verdad es que No tengo mucho que decir De los chicos de Wanna One Porque todos muy elegantes Ellos nunca me han defraudado En una alfombra roja Siempre han tenido críticas Muy buenas Porque si bien Ellos son muy elegantes También saben combinar Los colores que les van Y ellos siempre recurren A la vieja confiable Que es el negro Ahora Por otro lado Mami Song Que también fue Un artista viral De Corea del Sur Seguramente Muchos de ustedes No la ubican Porque nunca han ido A Corea del Sur Pero yo que estuve En Corea del Sur Puedo decirles Que esta señora Fue viral Pero que feo Que feo Que hayas Hecho gastar A los Mama Un vuelo Y hospedaje Hasta Hong Kong Y vayas a ir Con esas garras Que no te permito Que lleves Ni siquiera Para salir a correr Estas de acuerdo Algo que hay que rescatar De Mami Song Es que ella es Como la CIA De Corea del Sur Porque no le gusta Mostrar su rostro Y para ellos Siempre sale Con un pasamontañas Rosado Creo que hubiera podido Combinar su pasamontañas Como ese sello Que ella quiere dar Pero transformado A un evento de gala Porque al final de cuentas Los Mama Son un evento de gala Pero no vas Con chamarra De salir a correr Y con pants Rompevientos Que llevas A la isla Yeyu Que llevas Para bajar de peso Y aparte de eso Unos tenis de bolillo Oye que te pasa Pues si no estas yendo Al parque A dar vueltas A perseguir Al de las tortas De tamal Y ella hasta Diría en su cabeza Diría pues Uy si llevo pants Chamarra Ya se Para verme mas elegante Un saco Grandote Porque no Y una bolsita No señora No sales asi de tu casa La siguiente Sunmi Otra de las perruchas Del 2018 Miren Les voy a ser sincera Tengo un problema Con Sunmi Basta Basta Sunmi De verte con el putivecido Siempre Y digo No esta mal Para los shows Que ella da No esta mal Para sus convays Pero para una alfombra Como los mamas Si me encantaría Verla como mas elegante Ella es muy guapa Muy enfigurada BTS El grupo Que esta haciendo Sensaciones En este 2018 Hemos criticado En alguna ocasión Si le hemos dado duro A BTS En alguna alfombra roja Porque no me gusto Como fueron En las siguientes Alfombras rojas Se vieron muy bien Este año Hubo alfombras rojas En las que se veían Guapisimos Pero Híjole En los mamas Si me quedaron A deber mucho En primera Taehyung Como te digo mi amor Que esas botas No Osea Botas Piteadas De piel de víbora No No El saco Lo hace ver muy cuadrado Y pantalón Lo hace ver muy ancho En la presentación Ellos divinos Se transformaron Sugar Se ve muy guapo Pantalón Medio entubadito Saquito Camisa negra Bien metidita Muy bonito El Luego Jin También muy bonito Su Saquito Como de rayas Y con la flechita Señalando A su A su Pikachu Muy bonito Cookie Muy guapo No logro ver bien La camisa de adentro Pero es como Media doradita En general BTS iba muy bien vestido A excepción de Tae Que si me causo Como un poquito de ruido Ver que su estilista No me lo haya hecho Quedar bien Porque el es muy guapo Igual el cabello rojo Me encanta Pero tampoco partido A la mitad Saben Pero se que el No lo eligio Sino la que lo eligio Fue la que esta detras De su Todo su estilo E hizo muy mal trabajo Despídala mi amor Porque No te queremos ver En otra alfombra Si Y la reina De estos Mama Janet Jackson La verdad es que La mujer Imponente Divina Reina Ganadora Mujer Amiga Amante Todo lo tiene esta señora Osea lo que era Michael Jackson Pero en mujer Se fue Toda deschongada Como que Ay me dormí En el avion Y nada mas Me pase Asi las manos A ponerles el ejemplo A estas coreanas Que el color moreno Es lo que manda Y que las morenas Tenemos mucho sabor Ella era El clásico Ejemplo De una alfombra roja De Estados Unidos Y les fue a poner El ejemplo A muchas basicas Que nada mas Pusieron lo primero Que les dio a su agencia Muchas cosas de Corea Me son indiferentes Porque yo he estado ahi Yo he viajado Yo soy mujer de mundo Entonces ya no me sorprende Un chino Con el ojo mas chiquito X Vayan a Corea Y ya no me sorprende